En ADO al Sur, Sureste y Golfo de México presenta la tarjeta más presigiosa, la tarjeta de Don Lama, la Malamita. 10 puntos para Luis Concepción, 9 puntos para el Tyson Márquez. Señores, yo lo llevo por 4 puntos al Tyson, pero hay que ser muy optimistas para creer que todo está igual en Panamá. Bueno, señores, termina por atacar al Nika Concepción. Empieza a rebotar en piernas, también lo hace el Tyson Márquez. Entra perfecto, la derecha sabrosa, que retira al Tyson Márquez, que lo manda hacia atrás. ¿Qué momento, señores? Ataca el Tyson que se ofrece, lo alcanza apenas con la izquierda. Un gancho cargado con todo el poder, como la Ciebre del Tornado 2011, que carga con todo. Ciebre de pick-ups, duran trabajando duro. El Nika como que lo quiere alcanzar, te escucho, Marco. Fíjate que muy bien, bueno, ahorita aquí empezó el round mal, se dejó llegar esos golpes. No hay que dejárselos llegar, hay que volver a mover la cintura, contragolpear como le ha estado haciendo. O como que está tomando un poco de aire para poder volver a retomar el sartén por el mango. Sí, definitivo, un décimo episodio que ya es de campeonato. Vuelve a entrar a la derecha, cuidado, lo levanta perfecto el Tyson Márquez, te escucho, Julio. Sí, fíjate que Tyson se está dejando llegar y eso no, y eso es peligroso para él. Tyson debe retomar el camino, debe buscar la pelea, pero no caos. Sí, se queda parado. Perfecto, entra el Tyson Márquez, ataca de manera frontal, entra de manera lateral. Vuelve a recargarle a la derecha, le cierra el apos. Dos ocasiones de manera consecutiva. Vuelve a penetrar esa defensa que ha sido nula por parte del Nika y Concepción con la derecha. Lo envuelve con este movimiento de pies. Exactamente, bien lo dices, Julio. Vaya momento. El referee termina por sí recondicionar de palabra después de que el Tyson lo envolvió. Vuelve a marchar hacia atrás. Se abre tantito Concepción y recibe Castigo Lama. Tyson hay que jugarse la vida. Siete minutos a la victoria. Pero hay que dar todo y después de hacerlo vamos a dar un poco más. Es tan franco el ataque del Nika a Concepción que se pierde. ¡Le manda, vayas, señores! Entra otra vez la derecha. Perfecta, bonita, pasmosa. Mete a la izquierda. El Nika a Concepción se está quedando parado. Vas y adelante, pero sin defensa. Cuidado, Tyson, que no te alcance. Está intentando marcarlo como uno que dijo Fico. Intenta meterse. Viene por el Tyson. Remota en piernas. Vuelve a meterlo a la derecha. Lanza lo que tiene. La tolera el Tyson. Te escucho, Julio. Pues lo que queremos es que Tyson se vaya para adelante. Que no se haya que llevar porque el Nicaraguaise todavía tiene fuerzas. ¡Ay, cariño! ¡Es el Nika! ¡Vaya que impacta poderoso! El Nika se lo quiere comer. Y le está contando. Lo para en seco. Vuelve a la derecha. ¡Qué son dos caídas! Estos señores lo ponen bien mal. Bastante mal. Hernán necesita comérselo. Pero ser inteligente, Marco. Fíjate que bien por el révere. Porque la verdad fue un golpe que coincidió con un resbalón. Y me toca el mexicano porque nos favoreció. Y cuidado porque se prende ahora el Nika. ¡Solcefión! ¡Cantaca! ¡Vuelve para el Tyson! ¡Ataque con una derecha durísima! ¡Se lo pide el Tyson! ¡Basta adelante ahora el Nika! ¡Cuidado que lo tocaron! ¡Ata loca! ¡Y también lo pone mal! ¡Lo vuelve otra vez con la derecha y la izquierda! ¡Qué momento! ¡Qué pedazo para Maha! Termina por salirse en gran momento. ¡Buen momento que cierre! ¡Balte combinación iniciada con derecha! ¡Qué clase de combate en Panamá! ¡Evita el exceso! ¡Tecate! ¡Round 11! ¡Continuamos! ¡Venga! ¡Atención señores! ¡Le echan un balde de agua fría para que se despierte el Nika! ¡Vean cómo lo toman! ¡Lo paran en seco! ¡Ofrece la guardia completamente abierta! ¡Lo envuelve por algún momento! ¡Le mete la cabeza! ¡El Tyson también recibió castigo! ¡Este es el Loper que lo pone mal! ¡Le manda a toda la derecha, Julio! ¡Así es que es el Tyson cuando lo tomó para que se le hubiera ido dejando encima! ¡Marco Barrera, felicitaciones! ¡Qué manera de ver el boxeo! ¡Realmente es eso! ¡Le manda a la derecha en el momento en que se va resbalando! ¡Es caída! ¡Va precedida de un golpe, Marco! ¡Fíjate que sí! ¡Qué bueno por el mexicano! ¡Coincidió ahí! ¡También hay que ver el golpe que le dio el nicaragüense! ¡No fue muy fuerte como se ve! ¡Lo pisó cuando le tiró el golpe de izquierda! ¡Silvatazo fuera todo mundo, señores! ¡Qué clase de combate! ¡Hay nervio! ¡Hay drama! ¡El Tyson ha apretado los dientes para soportar el camino esta semana!